Muy bien chicos, a ver, ¿se ve la pizarrita? Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí vamos a desarrollar los ejercicios del repaso. De repente ustedes ya lo han estado revisando, ¿no? Al momento de estudiar, vamos a desarrollar nosotros ejercicios. De repente si alguien tiene preguntas o dudas con respecto a alguna pregunta, chicos, pueden preguntar con mucha confianza, por favor, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces, repaso, acá está el repaso. Muy bien. A ver, vamos a hacer el ejercicio número uno. Muy bien. Este de aquí es nuestro repaso. Nuestro repaso. Muy bien. Me dice en la pregunta número uno, chicos, un televisor LCD pesa 280 newtons. Esta palabrita peso, que me dice pesa 280, se está refiriendo a la fuerza de qué? A la fuerza de gravedad, ¿ok? Cuando te dice un cuerpo tiene un peso, o un cuerpo pesa, significa que están hablándote de la fuerza de gravedad. Entonces, en este problema, me están diciendo, ah, ya, la fuerza de gravedad de ese televisor viene a ser igual a 280, 280 newtons, ¿no? Profesor, pero, profesor, como la fuerza de gravedad vale 280, me pregunta cuál es la masa, ¿no? ¿Cuál es la masa? ¿Cómo calculo la masa, profesor? Ustedes deben de recordar que la fuerza de gravedad, ¿cómo se calcula la fuerza de gravedad, chicos? Masa por gravedad. Exacto. Masa del bloque por la aceleración de la gravedad o gravedad nada más. Esto tiene que ser igual a 280 newtons. ¿No? Profesor, entonces, masa multiplicado por la gravedad, ¿pero cuánto vale la gravedad? Ya sabemos que la gravedad, en todos los casos, vamos a considerar que vale 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale? La gravedad vale 9,81. Claro, la gravedad sabemos que vale 9,81, ¿no? De forma exacta, pero, para los problemitas, vamos a considerarle que vale 10. No se olviden. La masa, entonces, viene a ser igual a 28, ¿no? Profe, ¿y la masa en qué se mide? La masa se mide en kilogramos, ¿ok? Entonces, significa que el televisor LCD tiene una masa de 28 kilogramos. Está un poquito ahí pesante el televisor, ¿no? Una masa de 28 kilogramos. Ya está, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Muy bien, esa es la respuesta. Ok, entonces, si en algún problema te dice cuál es la masa, o cuál es la masa, perdón. Si en algún problema te dicen, calcula el peso. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad, ¿ok? No se olviden. A ver, vamos a ver otra preguntita del repaso. Ok. Vamos a hacer la pregunta número 2. Siempre hay que leer muy bien las preguntas, chicos, ¿ah? Por favor. Cuando den su examen, también lean muy bien la pregunta, ¿qué es lo que les pide? ¿No? ¿No? Vamos a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí la pregunta 1 sale 28 kilogramos. A ver. Ahí está, excelente, dice. Pregunta 2, dice, calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, para ello, tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre, no se olviden. Y el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Esto me va a ayudar a mí para poder resolver los ejercicios, ¿ok? Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, tengo que dibujar una fuerza que siempre está presente en todos los diagramas de cuerpo libre, que viene a ser la fuerza. Claro, la fuerza de gravedad. Muy bien. Luego, como esa esferita está unida a una cuerda, yo hago un corte imaginario y voy a dibujar a la fuerza que va por la cuerda. ¿Cómo se llama esta fuerza? Fuerza de tensión. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, entonces, profesor, ¿cuánto vale esa fuerza de gravedad? Ya vimos en el problema anterior, que la fuerza de gravedad vale masa por gravedad. Entonces, profe, la masa, este hay que borrarlo, esto está mal, ¿ya? La masa del cuerpo es 8,5 kilogramos. Entonces, la fuerza de gravedad sería 8,5 por la gravedad que viene a ser 10, ¿no? La fuerza de gravedad es 85 kilogramos. No, no, sería 85 newtons, ¿no? La fuerza de gravedad sería 85 newtons. Vamos a hacer la solución, entonces. Profesor, eso quiere decir que yo tengo la esferita para arriba, tengo una fuerza de tensión, y para abajo tengo la fuerza de gravedad que va al 85 newtons, ¿no? Como yo sé que el cuerpo se encuentra quieto, se encuentra quieto en equilibrio, entonces, tengo que aplicar la famosa primera condición. Primera condición del equilibrio. Profe, ¿qué decía la primera condición del equilibrio? Si el cuerpo está, si el cuerpo está en equilibrio, se tiene que cumplir que toda la suma de las fuerzas tiene que ser cero. Bueno, eso significa que las fuerzas que van para arriba, tiene que ser igual a las fuerzas que van para abajo, ¿no? De forma precisa, nosotros lo escribimos de esta manera. La suma de fuerzas que van para arriba, es igual a la suma de fuerzas que van para abajo, ¿no? Entonces, aquí lo que va para arriba es la tensión, y lo que va para abajo es 85 newtons. Encontrando así la fuerza de tensión que me piden el problema, ¿no? 85 newtons. Esa sería la respuesta, ¿bien? Ahí está. ¿Qué pasa si en el ejercicio me hubiesen pedido cuál es la fuerza de gravedad? Allá, la fuerza de gravedad, ¿dónde está? Allá, de frente nada más, multiplicada masa por gravedad, 85 newtons, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos a hacer otro problemita. Vamos a ver por acá, vamos a hacer el ejercicio... El ejercicio cuatro, vamos a hacer ya, el ejercicio cuatro. El ejercicio cuatro. Muy bien, a ver, vamos a hacer el ejercicio cuatro, chicos. Ejercicio cuatro. La cuatro, yo leo 65. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Profesor, me dice, si el cuerpo está en equilibrio, calcule el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Bien. Entonces, como repito, si yo quiero resolver un problemita, donde hay fuerzas, tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre, de todas maneras, ¿no? Ese bloque, ya sabemos... Ya sabemos... Ya sabemos... que tiene una fuerza de gravedad. Lo voy a intentar... Hola, hola. Se me escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado. Sí, ya, a ver, danme un minuto, por favor. Un minutito, por favor, voy a cambiar de ubicación un momento. Sí. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿me escuchan? Chicos, ¿me oyen? Muy bien, muy bien. Entonces, les decía que para desarrollar el ejercicio vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya dibujé la fuerza de gravedad. Sabemos que la superficie y el bloque están en contacto, así que hay una fuerza de reacción normal, ¿verdad? Está la fuerza de 70 newtons. Está la fuerza de 5 newtons. Y además, está unida a una cuerda, por lo tanto, yo hago un corte imaginario. Y dibujo ahora la fuerza de tensión. ¿Para dónde va la fuerza de tensión? Para la derecha. Apuntando siempre al corte. Esa es la fuerza de tensión. ¿No? Muy bien. Profesor, la fuerza de gravedad y la fuerza de reacción normal se van a eliminar. Se van a eliminar. Porque tú sabes que el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, suma de fuerzas que van para arriba igual a suma de fuerzas que van para abajo. Por lo tanto, por eso se elimina, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar al otro lado, en el eje horizontal. ¿Ok? A ver, a ver. Vamos a colocar aquí. A ver. La primera condición del equilibrio. La segunda 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 condición del equilibrio. Gracias. Yo no decía la primera condición del equilibrio, ¿no? Si el cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso se interpretaba de la siguiente manera, ¿no? Y la suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo y también la suma de fuerzas que van para la derecha es igual a la suma de fuerzas que van para la izquierda. Muy bien. Entonces, las fuerzas que van para la derecha, ¿quién es? La tensión más 5, ¿verdad? Porque 5 también va para la derecha, más 5 newtons. Esto tiene que ser igual a las fuerzas que van para la izquierda. Para la izquierda solamente está yendo 70, ¿no? Para la izquierda solamente está yendo 70, ¿no? ¿Te das cuenta? Tensión y 5 newtons para la derecha. 70 newtons para la izquierda. Entonces, esas fuerzas tienen que ser iguales. Este de aquí pasa al otro lado a restar. Tengo que la tensión es igual a 70 newtons menos 5 newtons. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión? 65 newtons. Exacto. Y esa es la respuesta, ¿no? 65 newtons. La respuesta es la letra C. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Perfecto. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer las 5, a ver. Perfecto. Ya, muy bien. La 5 dice, calcula F para que el cuerpo de 40 kilogramos suba con velocidad constante. Velocidad constante. ¿Qué significa que sea velocidad constante? Significa que el cuerpo se encuentra en equi. Equilíbrio. Claro. Profe, porque el equilibrio se da en dos casos, ¿no? El equilibrio equilíbrio se da en dos casos. O cuando la velocidad vale cero, que significa que está en reposo. ¿No? O cuando la velocidad es constante. Eso quiere decir que el cuerpo realiza un amarreo. ¿Verdad? Entonces, en esos dos casos se va a cumplir que el cuerpo está en equilíbrio. Ahora, entonces, nos decía nosotros, vamos a poner aquí solución, nos decía nosotros el procedimiento que si queremos resolver el problema tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, para hacer un diagrama de cuerpo libre debo dibujar todas las fuerzas. O la fuerza que siempre está presente. Ya sabemos quién es. Es la fuerza de gravedad, ¿no es así? ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad para ese bloque, chicos? Si su masa es 40 kilogramos, ya tenemos que multiplicar por la gravedad que es 10. Entonces, muy bien, sería 400 N. Su fuerza de gravedad, no se olvide, masa por gravedad, 40 por 10, 400 N. Entonces, aplicando la primera condición del equilibrio, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? La primera condición del equilibrio. La primera condición del equilibrio que nos dice lo siguiente, que la suma de fuerzas que van para arriba tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van para abajo, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio. Entonces, las fuerzas que van para arriba vienen a ser F. Y las fuerzas que van para abajo vienen a ser la fuerza de gravedad que vale 400 N. Entonces, si yo quiero que el cuerpo esté a velocidad constante, o sea que esté en equilibrio, tiene que cumplirse que la fuerza F tiene que valer 400 N. Que la fuerza tiene que valer 400 N. Lo cual vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? La alternativa D. Muy bien. A ver, vamos a ver otro ejercicio más. Vamos a hacer el ejercicio 7, ¿ok? Ejercicio 7. Ahí está. Calcula la aceleración. Cuando ya me hablan de aceleración en un problema, significa que ahora ya no estoy en estática, ¿no? Ya no estoy en equilibrio. Cuando te mencionan aceleración, significa que ahora estamos en el tema de dinámica. Ese es el tema cuando te dicen aceleración. ¿Ok? Entonces, en dinámica nosotros habíamos visto lo que era la segunda ley de Newton. ¿Qué me decía la segunda ley de Newton? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué? ¿Qué nos planteaba la segunda ley de Newton de forma práctica, chicos? En la aceleración por la masa de un momento. Muy bien, muy bien. Por ahí está casi cerca, claro, que la fuerza resultante ¿a qué tiene que ser igual? a la masa por la aceleración. Eso es lo que se tiene que cumplir. Que la fuerza resultante es igual a su masa por aceleración. Entonces, en el problema, profe, en el problema yo sé que la fuerza de gravedad y la fuerza normal se van a cancelar. Entonces, la única fuerza que me va a quedar es la fuerza de 90 Newton. Por lo tanto, ella es mi fuerza resultante. Entonces, reemplazamos. Profe, mi fuerza resultante 90 Newton. Voy a ponerle 90 nada más. Fuerza resultante igual a 90. ¿Cuánto es la masa? La masa es 30 kilogramos por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración, chicos? Tres. Tres. Tres metros por segundo al cuadrado. Ese vendría a ser el valor de la aceleración que me está pidiendo el problema, ¿no? Ahí está. Repito nuevamente. Si hay una aceleración significa que hay una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el problema 8. Bueno, acá sale 3. A ver, la 8 dice acá. Determine el valor de M para que el cuerpo acelere con 10 metros por segundo. Me está dando el valor de la aceleración. Me pide calcular la masa. La masa. Entonces, cuando hay aceleración, ya sabes, tenemos que aplicar dinámica, o sea, la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Profe, ¿y cómo voy a calcular la fuerza resultante en este caso? Bueno, La fuerza resultante es 70 más 10 igual a 30 en el mismo. Casi por ahí, por ahí, a ver, para calcular la fuerza resultante tengo pues que calcular la fuerza resultante entre esta, esta y esta, ¿no? ¿Cómo voy a reducir las fuerzas que están en esa dirección? Primero voy a sumar las fuerzas que están en la misma dirección y luego la voy a restar con la fuerza que está en la dirección contraria, ¿verdad? Ahí, entonces, sería 70 newtons más 10 que sería la fuerza que van para la derecha a eso le tengo que restar con los 30 newtons que van para la izquierda pues como están en direcciones contrarias se restan pues, ¿no? Menos 30 Ese valor será la fuerza resultante, ¿no? Y esto tendrá que ser igual a la masa por la aceleración que el problema me dice que vale 10 Entonces vale 5 kilogramos Claro, vamos a ver, a ver, 80 menos 30 sería 50 igual a m por 10 efectivamente, muy bien, la masa sería igual a 5 kilogramos la cual sería la respuesta del ejercicio, 5 kilogramos Ahí está, muy bien Entonces cuando tengo varias fuerzas y quiero calcular la fuerza resultante solamente tengo que sumar las que están en la misma dirección y luego restar con las que están en dirección contraria Muy bien Vamos a ver ahora otro problemita Vamos a ver el problema número 10 A ver, vamos a ver el 10 ¿Qué? Muy bien En el problema dice determine el valor de la aceleración del sistema Nuevamente me está pidiendo calcular la aceleración Si me pide calcular aceleración significa que puedo aplicar la segunda ley ¿No? Puedo aplicar yo la segunda ley la segunda ley de Newton ¿No? La segunda ley ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Fuerza resultante Fuerza resultante igual a la masa por la aceleración Pero en este caso como tengo dos bloques que están pegaditos ¿No? Entonces lo que yo debo hacer es Haciéndole un cuerpo sumándolo Claro Muy bien Tengo que hacer a este como si fuera un sistema Voy a considerar estos dos como si fueran uno solo nada más Al momento de realizar eso Voy a saber cuánto es la masa total ¿No? Entonces voy a decir a ver Eh Profe este de acá que acabo de cerrar es mi sistema Ese sistema está compuesto por dos cuerpos ¿No? Entonces para ese sistema la fuerza resultante viene a ser esta porque no hay nada más ¿Sí o no? Sería 120 Sería a ver acá Acá sería ¿No? Fuerza resultante tiene a ser igual a 120 igual a la masa Profe la masa del sistema ¿Cuánto es la masa del sistema? Sería la suma de las dos masas ¿No? 12 más 3 kilogramos Ya Claro Sería 12 más 3 kilogramos ¿No? Eso sería la masa del sistema no se olvide ¿No? Multiplicado por la aceleración que no sé cuánto vale Si ya este problema se vuelve solamente operativo ¿No? 12 más 3 sería 15 15 por la aceleración 15 ¿Por qué número me da 120? 8 La aceleración sería 8 metros por segundo entonces la respuesta sería la alternativa D ¿No? De esa manera sencilla está para aplicar los problemas chicos ¿No? De esa manera muy sencilla Listo la respuesta sería esa ¿No? Cuando tengo dos bloques juntos o cuando los tengo unidos por una cuerda se considera un sistema ¿No? Como si todo fuera un solo cuerpo nada más Muy bien a ver vamos a hacer otro problema ¿No? A ver vamos a hacer el problema número dos A ver en el problema número 11 me dice determina el módulo de la aceleración del sistema nuevamente sabemos que si nosotros colocamos esos bloques de esa forma voy a obtener un movimiento hacia abajo ¿No? El bloque de cuatro kilogramos va a jalar a bloque de un kilogramos y se van a mover con una cierta aceleración ¿No? Muy bien Primero para desarrollar este ejercicio tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre no respectivo ¿No? claro el diagrama de cuerpo libre para bloque de un kilogramos sería la fuerza de gravedad como está en una superficie la fuerza de reacción normal ¿No? Para bloque de cuatro kilogramos la fuerza de gravedad ¿No? Y por acá la fuerza de tensión ¿No? Muy bien bien entonces sabemos que esta fuerza de gravedad se va a cancelar con esta fuerza de reacción normal porque son fuerzas que están en la vertical y no están en la dirección del movimiento ¿No? Entonces la voy a borrar como si no estuviese no están bien ¿Y ahora qué hago profesor? Aquí voy a dibujar esto como si fuese mi sistema ¿No? A ver no hay que olvidarnos que aquí también hay una fuerza de tensión ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar a estos dos bloques junto con la cuerda que son parte de un sistema están realizando un sistema ¿No? Entonces ¿Qué te dije que teníamos que hacer? Bueno solamente nos teníamos que fijarnos en las fuerzas las fuerzas que están aplicándose sobre el sistema y las fuerzas que están dentro del sistema ya no nos interesa ¿No? Por ejemplo esta fuerza de tensión con esta otra ya no me interesa las únicas que me interesan son las fuerzas las fuerzas que jalan al sistema ¿No? esta fuerza de gravedad sabemos que vale 40 newtons ¿Está bien? Porque la masa es 4 kilogramos y por el otro lado tengo una fuerza de 10 newtons que dejará en ese sentido ¿No? Entonces para hacer la solución del ejercicio voy a estirar ese sistema voy a estirar ese sistema Muy bien entonces tenemos una este es mi sistema bueno este es mi sistema solamente que lo estoy estirando un ratito para fijarme cuánto vale por aquí por aquí hay una fuerza que lo jala con 40 newtons y por el lado izquierdo tenemos una fuerza que te da el problema que vale 10 newtons entonces de acuerdo a ello mi sistema se va a mover con una determinada aceleración ¿Cómo calculo esa aceleración? aplicando la segunda ley de newton la segunda ley de newton me dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración la fuerza resultante es la diferencia pues porque están en direcciones contrarias 40 y 10 sería la fuerza resultante 40 menos 10 igual a la masa del sistema como uno como uno tiene una masa de un kilogramo y el otro de 4 en total sería 4 más 1 multiplicado por la aceleración 40 menos 10 viene a ser 30 igual a 4 más 1 5 por la aceleración 5 pasa a dividir y la aceleración me sale 6 metros por segundo al cuadrado y esa sería la respuesta ¿se dan cuenta chicos? entonces si tenemos un sistema de esta manera dibujo las fuerzas que jalan al sistema o que están en contra del sistema entonces las estiro para poder analizarlas 40 newtons que jalan por este lado y 10 newtons que jalan por este lado aplico la segunda ley de newtons nada más muy bien a ver vamos a ver otra sección vamos a ver la pregunta número 3 vamos a ver bien me dice calcule la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza en este caso obviamente nos está hablando de esta fuerza de 60 newtons ¿no? me pide calcular su trabajo ahora ya estamos en el tema de trabajo tenemos que recordar que el trabajo de una fuerza es igual puede ser positivo o negativo fuerza por distancia si es que ambos están de forma paralela entonces en este caso el trabajo de la fuerza perdón el trabajo de la fuerza claro de la fuerza F será igual a ver la fuerza está a la derecha el movimiento es para la izquierda entonces está en contra por lo tanto su trabajo es negativo muy bien a ver sería negativo porque va en contra ¿no? en contra del movimiento profe ¿cuánto vale la fuerza? la fuerza vale 60 ¿cuánto vale la distancia? acá está la distancia que va a avanzar el bloque es 5 metros ¿cuánto sería esto? el trabajo el trabajo de la fuerza F será igual a menos 300 ¿cuál es la unidad del trabajo? el Joule no se olvide el Joule y ya está hemos calculado el trabajo que hacía falta que viene a ser igual a 3000 Joule muy bien vamos a ver ahora otro problemita el problemita 15 ¿cuánto vale dice calcula la cantidad de trabajo neto muy bien a ver ¿cómo se calcula el trabajo neto? el trabajo neto es la suma de todos los trabajos chicos a ver quiero que lo intenten por favor intenten el problema chicos vamos quiero calcular el trabajo neto el trabajo de cada uno de ellos y al final lo sumo para saber cuál es el trabajo de todos chicos le doy un par de minutos para que lo intenten resolver por favor que lo no no ni 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 Gracias. 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 Muy bien, a ver, vamos a ver cuánto les ha salido, chicos. El trabajo neto. Tengo que sumar todos los trabajos, ¿no? A ver, por ahí me han dado una respuesta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer la solución. Ok, solución del ejercicio. Muy bien, si yo quiero saber el trabajo neto, tengo que sumar todos los trabajos. Vamos a llamar que sea la fuerza F1, vamos a decir que esté la fuerza F2 y esté la fuerza F3. Entonces, si yo quiero saber cuál es el trabajo neto, tengo que sumar trabajo de la fuerza F1 más trabajo de la fuerza F2 más el trabajo de la fuerza F3. La fuerza F3. La fuerza F1, ¿no? El trabajo tiene que ser negativo porque está en contra del movimiento, ya que el cuerpo se está moviendo para la derecha, ¿no? Y la fuerza F1 está en contra, así que su trabajo será negativo menos fuerza que vale 15 por distancia que vale 10. Entonces, muy bien, 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 tenemos trabajo de la fuerza F1 más esta. Aquí nos vamos a ver primero cuánto, cuánto es el trabajo de la fuerza F2. La fuerza F2, chicos, realizará o no realizará trabajo, ¿recuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? La fuerza F2. ¿Cuánto sería su trabajo? ¿Cuánto sería el trabajo? Profe, es una fuerza perpendicular al movimiento, por lo tanto, su trabajo vale cero. Si la fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo vale cero. Y luego, por último, el trabajo de la fuerza F3, que viene a ser un trabajo positivo, ¿no? Ya que, ya que la fuerza está en la misma dirección que el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, al estar en la misma dirección, el trabajo es positivo. Entonces, sería fuerza F3, que vale 35, por la distancia que vale 10. ¿No? Entonces, finalmente, menos 15 por 10, menos 150. Más cero, más 30 por 10, que es 350. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el trabajo neto... Sería igual a 350 menos 150, sería... 200 Joules. Lo cual vendría a ser la respuesta del problema, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta, chicos. ¿No? Suma de trabajos es igual a trabajo neto. Bien, ahora vamos a ver otro problemita. ¿No? Vamos a ver la 16. Vamos a ver la 16. Bien. A ver, aquí hay una corrección primero. Acá es... Bueno, voy a ver lo mismo primero. Este es lo que está aquí. No hay 40, sino... 45 grados. Ok, a ver, quiero que lo intenten, por favor, el problema número 16. Les doy un minuto y medio. A ver, vamos, para intentarlo, chicos, por favor. Ok. No hay que ver. Y no sólo, mucho rigoroso. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio número 16, chicos. En este caso, tengo una fuerza oblicua, ¿no? Una fuerza que esté inclinada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, nada más tengo que descomponer, ¿ok? Tengo que descomponer una componente horizontal y una componente vertical. Profe, cuando el ángulo es 45 grados y la hipotenusa vale 5 raíz de 2, los catetos vienen a ser cada uno 5 newtons y el otro cateto 5 newtons, ¿no? 5, 5, 5 raíz de 2. Entonces, una vez que hago esto, esta fuerza, perdón, esta fuerza ahí, esta fuerza F se cancela, ¿no? Entonces, ahora solamente tengo que calcular el trabajo, ¿no? Solución, pongo acá, entonces. Solución. El trabajo de la fuerza F será igual al trabajo de la componente vertical más el trabajo de la componente horizontal. Pero la componente vertical es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, sería cero, ¿no? Más el trabajo de la componente horizontal. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí sí tendría que ser masa por... Perdón. Ahí sí tendría que ser fuerza por distancia, ¿no? Y positivo. ¿Por qué positivo? Porque... Muy bien. Porque la fuerza está a favor del movimiento, ¿no? Entonces, sería fuerza que vale... Fuerza que vale 5 newtons por la distancia que vale 6, ¿no? Sería entonces... El trabajo de la fuerza F será igual a cero más 5 por 6. Sería 30, ¿no? 30 joules. Lo cual vendría a ser la respuesta, ¿no? Así es. 30 joules. Así de fácil. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el ejercicio 17. Vamos a ver el ejercicio 17. Ahí está. A ver, la pregunta número 17 dice... ¿La energía cinética es la que produce un cuerpo debido a su...? ¿La energía cinética es debido a su...? ¿La energía cinética es debido a su...? Movimiento. Muy bien. A su movimiento, ¿no? Así es. La energía cinética es por el movimiento de los cuerpos. Para que haya energía cinética, tiene que haber una velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es movimiento. Es un ejercicio 17. Que ella va a volver a ver ella. Es y. La energía � a ver la pregunta 18 vamos a ver dice es la energía más importante para la vida chicos a ver cuál de ustedes cuál de claro cuál de ellas crees tú que va es la más importante energía solar exactamente y por qué la energía solar la energía solar a ver un momentito y acá está energía solar no es la energía más importante no recuerde la energía mecánica energía mecánica es la energía que se genera por el movimiento de los cuerpos o la capacidad de moverse la energía química era la energía contenida en medicamentos no en alimentos o en petróleos la energía eólica de la energía del viento no y la energía térmica es la energía por el calentamiento de un cuerpo no bien a ver vamos a ver ejercicio 19 ejercicio 19 ejercicio 19 ejercicio 19 muy bien a ver vamos a hacer el programa 19 me señale que fuente de energía es renovable cuál de todas estas energías renovable a ver hidráulica muy bien porque la energía hidráulica es renovable la energía hidráulica es porque claro porque es un proceso que se va a generar durante muchos miles de miles de años entonces es una energía renovable no que no se va a agotar con facilidad a diferencia por ejemplo del petróleo no cuando se acaben las reservas de petróleo ya no habrá forma no bien a ver vamos a ver la pregunta número 20 vamos a ver la pregunta número 20 vamos a ver la pregunta número 20 Energía cuyos residuos son biodegradables. Gracias por ver el video. ¿Qué es la energía de la biomasa? Claro, muy bien. La energía cuyos residuos son biodegradables. ¿Qué es la energía de la biomasa? ¿Por qué? Porque la energía es de los diferentes desperdicios orgánicos, ¿no? De los diferentes desperdicios, ¿no? Entonces, toda esa basura orgánica contiene cierta cantidad de enlaces que puede ser utilizado, ¿no? Para la generación de energía, ¿no? Entonces, la energía de la biomasa sería esa, ¿no? A ver, vamos a marcar entonces la energía del avión masa. ¿Qué era la energía de Mario Motriz? Era la energía generada por las mareas del océano, ¿no? A ver, alguien me diga, ¿qué es la energía nuclear? ¿Qué es la energía donde están las bombas? Ya, pero, ¿qué bombas? Se divide en fisión en fisión. Muy bien, a ver, la energía nuclear entonces es un lugar donde se aprovecha la energía del núcleo de un átomo, ¿ok? Donde se aprovecha la energía del núcleo de un átomo, generalmente es el uranio, ¿no? ¿Y qué es la energía fósil, chicos? Es la energía de un petróleo, la de un átomo, energía no renovable. Exacto, es una energía no renovable, ¿no? Es una energía fósil, ¿por qué? Porque es el resultado de la acumulación de diferentes fósiles, tanto animales como vegetales, hace millones de años, ¿no? Entonces, cuando se acaben las reservas de petróleo, va a quedar una gran cantidad de material fósil, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, entonces eso vendría a ser el repasito. Vamos a hacer un ejercicio más. Por ahí nos faltó algunos. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, vamos a hacer el ejercicio por acá. Este es el ejercicio número 9, vamos a hacer. Gracias. 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 A ver, el 9 dice lo siguiente. Determine el módulo. ¿Cómo? Ok, a ver, dice, determina el módulo de la aceleración, ¿no? En este sistema. Muy bien. Voy a ver la aceleración. Voy a calcular la aceleración. Pero para calcular la aceleración, yo sé que debo de aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Debo de aplicar la segunda ley. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Bien. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza resultante, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. No se olviden, ¿no? Entonces, ya está dibujado la fuerza de 110. La fuerza de 20. Solamente falta una fuerza que siempre está presente, que es la fuerza de gravedad. En este caso, la fuerza de gravedad, como su masa vale 6, sería 60 newtons, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero calcular la fuerza resultante, tengo que restar. Ahí me salió 5. A ver, vamos a ver. Primero, para calcular la fuerza resultante, tengo que sumar fuerzas que están en la misma dirección, que sería 60 y 20, ¿no? Luego se tiene que restar con las fuerzas que están en diferente dirección. La más grande es 110, que está para arriba. A esto le tenemos que restar la suma de las fuerzas que están para abajo. La fuerza que está para abajo sería 60 más 20, sería 80, ¿no? Igual a la masa del cuerpo, que vale 6, por el valor de la aceleración. 110 menos 80 sería 30, igual a 6 por A. Por lo tanto, el valor de la aceleración viene a ser 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo para arriba, ¿no? Para arriba. ¿No? Como su aceleración está hacia arriba, significa que el cuerpo se va a mover hacia arriba, ¿no? O una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Así es. Muy bien. Por ahí también. A ver, ¿qué otro problema por acá? A ver, el problema número... El problema número... O... O... Acá... El problema número 14... O... El problema número 14... Bien, a ver, dice acá... 14... Calcule la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de 40 newtons cuando el bloque se mueve de A hacia B. Esto es fácil, chicos. Si yo quiero saber cuál es el trabajo, simplemente tengo que multiplicar fuerza por distancia. Pero no le vayas a multiplicar por esta distancia que vale 5, ¿no? No, sino por la distancia que es paralela a la fuerza. Porque la fuerza y esta distancia son paralelas. Entonces, el trabajo de la fuerza F sería... Puede ser positivo o negativo por la fuerza por la distancia, ¿no? En este caso, la fuerza de 40 newtons es paralela a la de 4 metros, a la distancia de 4 metros. Entonces, reemplazamos. Sería como el cuerpo se mueve de A hacia B, se está yendo para arriba, ¿no? Entonces, la fuerza de 40 newtons está atribuyendo, ¿no? Está en el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto, será positivo. Positivo. Por la fuerza que vale 40. Por la distancia que vale 4. Finalmente, el trabajo de la fuerza F será igual a más 160 joules. Y esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Eso ha sido el repaso por el día de hoy. ¿Ok? Eso ha sido el repaso por el día de hoy. Espero que hayan prestado atención, porque las preguntas vienen similar a lo que acabamos de hacer. Así que, por favor, chicos, les deseo mucha suerte en su examen bimestral. Nos vemos ya, pues, muy pronto, chicos. ¿Ok? Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.